¡Hit! ¡Hit! Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di, a esa, a esa, a esa de ti, que venga. Esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas, a esa, que hoy te hace hablar, yo le debo las cosas que haces. Y en punta no me das. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día, a esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría, a esa, vete y dile. Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa en todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di Esa, 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 esa que te venga, que venga Ah, ah, ah